Bueno, lo pude vivir casi en primera persona porque como prácticamente todos los sucesos que ocurren en esta ciudad, tanto policía, bomberos como protección civil, me suelen llamar al instante para detallarme lo que está sucediendo y le puedo decir que era un tractor, lo de amarillo lo desconozco, y lo que le puedo decir es que una persona de 66 años, por conflictos familiares, intentó, pues mediante una barra, dar un golpe en una panadería, se le detectó la incidencia, acudieron dos coches patrullas de policía y este señor pues huyó en un tractor que tenía aparcado en la puerta, se le detuvo, se le tomó filiación y ahí se cerró la historia. Sí, es un suceso llamativo, sí. Sí, bueno, estos conflictos suelen suceder en distinto ámbito nacional, en Guadalajara ha ocurrido más de una vez y en este caso concreto este señor ya tenía un antecedente parecido por discusiones familiares y no le puedo decir si hubo conflicto con el tractor, según me ha comunicado la policía se le detuvo prácticamente al instante y no hubo ningún conflicto ni con la policía ni con este señor. Hombre, es evidente que bajó desde su pueblo con el tractor, pero ya si tenía intención de huir con el tractor también al pueblo, pues no se lo puedo decir. Gracias. 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 Gracias.